¡Suscríbete al canal! ...de la primera historia del cómic, llámalo Arco si quieres, que concluye en el capítulo 24. Igualmente he leído lo demás, pero como no ha concluido esa trama y sigue en publicación, no tengo mucho que decir respecto a ella. Quizá en una segunda parte cuando concluya, ya veremos. De momento, hablemos de lo que nos ofrece en primera instancia la Flor del Mar. Esta presenta la historia de dos personajes principales, los hermanos Bruma y Rugidos, a quien se le llega a llamar Rugy. Estos tienen aventuras para registrar casos relacionados a espíritus con propósitos que se revelan después. Esto da cabida a una dinámica de caricatura episodica, los personajes yendo de aventura en aventura, registrando caso tras caso. Sin embargo, la Flor del Mar cuenta con una narrativa que se extiende más allá de lo episodico. Hablamos pues, de una historia en la que el primer caso, dura precisamente estos 24 capítulos de los que hablaré. Y se extiende a tal punto, que se nos revela montones de cosas, sobre los personajes y sobre el mundo. Así pues, nada se siente realmente irrelevante. Y aun contando con una premisa fácilmente formulaica, esta se permite extenderse en cada aventura. Para incluso, volver a cada una de ellas más importante y hacer sentir mayor el peso de lo que está transcurriendo. Lo que igualmente eleva la tensión de cada situación. No es solo que estén en una aventura más y harán lo que siempre hacen en cada aventura. Sino que cada aventura tiene un fuerte impacto. Pero de nada sirve si no tenemos personajes sólidos. Y oh sorpresa, el dúo protagónico es buenísimo. Con una gran serie de características y fuerte personalidad. Totalmente consistente. Con Bruma, siendo segura, prudente, firme y activa. Y Rugidos, inseguro, tímido, ingenuo, más pasivo. Pero bastante altruista. Ambos con elementos de su caracterización. Que se complementan. Lo que permite situaciones más interesantes. Los demás personajes igualmente están bien caracterizados para la función que tienen durante la aventura. No estoy seguro si volverán a aparecer, pero cumplen para su breve presencia. Con David. Un pez imprudente, algo tonto, algo ingenuo. Y sí, no hay muchos motivos para empatizar con él. Pero funciona pues se le trata precisamente como alguien molesto. Y una familia de peces que buscan resucitar a su padre. Cada uno de los peces tiene alguna pequeña característica que le identifica. Pero se puede empatizar con ellos, no solamente por su conflicto tan humano de querer traer a su padre de vuelta a la vida. Sino también por el cómo su familia es tan unida y el cómo buscan siempre el bien para ellos. Los personajes más elaborados, sin embargo, probablemente sean Poli. La única de la familia a la que le da un mayor énfasis en un trasfondo. Dándole un conflicto sobre la culpa que siente por traer pérdida donde va. Y el padre de la familia, a quien también se le da un trasfondo. Justificando la idea de unión familiar que tienen sus hijos al ser tan empático y altruista. Pero igualmente, justificando su empatía y altruismo, sobre todo hacia sus niños, al darse a entender que estuvo en un orfanato. Vamos, que en construcción de personajes el cómic es buenísimo. Y por ende la tensión es constante, pues encariñarse con estos personajes es bastante fácil. Quizá algo que se podría resaltar como un imposible error. Es que el cómic resulta algo conveniente con el uso de habilidades mágicas y cuestiones por el estilo. Al final hablamos de un mundo de fantasía en donde las reglas no se han establecido previamente y se van estableciendo sobre la marcha. Sin embargo, no le veo como un error. Precisamente esta primera aventura es el momento adecuado para ir introduciendo, aunque fuera de un modo un poquito conveniente, las habilidades. Lo que hace que a la larga se creen aventuras más tensas una vez ya conocidas las bases de este mundo de fantasía y las reglas de las habilidades mágicas. Aún así, incluso si en la primera aventura se establecen reglas sobre la marcha. Porque se está estableciendo el mundo de la historia y sus reglas. Llegados los capítulos finales de esta primera aventura, ya no se están introduciendo conceptos y se juega con lo que ya se introdujo. Por lo que sí hay momentos en los que hay tensión. Pero encima de esto, sí hay repercusiones y auténticas consecuencias de peso que son irreversibles. No diré cuáles, pero las hay. Y es genial. A todo esto, montones de eventos tienen anticipación y están bien construidos, al contar igualmente con una buena justificación, lo cual denota una historia bien pensada. Hablando del mundo de fantasía, este es buenísimo igualmente. Es sumamente creativo al manejar una combinación de montones de conceptos relacionados a la magia y la espiritualidad, pero con total lógica y coherencia en sus reglas. Es básicamente un mundo tipo hora de aventura, repleto de cosas por descubrir y por ello fascinante. Realmente se merece una buena exploración. Se nos dan pequeños indicios de cosas que todavía no son aprovechadas, como monstruos que devoran la energía de los seres vivientes, o una tal noche de las mil sombras. Suceso en el que montones de espíritus se desataron en el pasado. Con lo que tenemos, sin embargo, ya contamos con conceptos sumamente creativos e interesantes, que pueden ser altamente aprovechados. Temas de espíritus, viajes oníricos, mundos más allá de la muerte y demás. Todo con sutiles referencias a temas y rituales espirituales reales. A nivel técnico es sencillamente excelente. Los diseños son simples pero perfectos, característicos y diferenciándose entre sí. Aún con un dibujo simple, se aprovecha para mayor expresividad en los personajes. Jugar con el color para hacer escenas sumamente llamativas. Y sobre todo, jugar con la narrativa del cómic y la forma del dibujo. Dando así cabida a secuencias muy interesantes, por dar a entender una idea de un modo poco usual. Y viñetas diferentes para transmitir algo en particular, como un escenario deformándose mientras hay un incendio. A nivel composición y dirección, simplemente hay un trabajo magnífico. Para finalizar, la flor del mar no profundiza mucho en algún mensaje en particular. Pero sí que da bonitas perspectivas sobre la muerte y la unión familiar. Al menos para lo que es la primera aventura. Esta perspectiva de que uno realmente no muere, sino que se mantiene en los corazones de aquellos que conoció, es muy bello. Que en el contexto del cómic y los personajes, da cabida a momentos auténticamente conmovedores. Así que, lean y apoyen la flor del mar. Es un cómic auténticamente bien elaborado. Su mundo es fascinante, sus personajes son muy buenos, hay auténtica tensión, el dibujo, composición y dirección son geniales. Definitivamente un buen cómic. Incluso podría decir que es muy bueno, pero, claro, todavía necesita verse más elaboración y más exploración de los personajes del mundo. Pero que esto no los engañe. Es un cómic con bastante mérito, y más aún siendo un proyecto online independiente. Como nota parte, que no tiene que ver tanto con la calidad directamente, me parece increíble que la historia sea publicada semanalmente. No tengo idea cuál sea el proceso para estar logrando eso. Pero que la publicación de nuevos capítulos sea consistente y constante para un cómic independiente y encima de esta calidad, definitivamente merece mis respetos. Nos vemos cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal!